Hola amigos, yo soy Omar Quezada y quiero invitarles a celebrar en la zona colonial la Noche Larga de los Museos con actividades desde las 9 de la mañana y yo particularmente estaré en la tarima de la Fortaleza Osama a las 7 de la noche junto a grandes artistas. Noche Larga de los Museos, dedicada a la juventud. Sábado 8 de septiembre, Ciudad Colonial de Santo Domingo. Invita, Ministerio de Cultura.